Modificar el destino del impuesto de guerra, esa será la nueva propuesta del gobierno para recibir el respaldo en la Asamblea Legislativa y así conseguir los recursos que se utilizarán para el mantenimiento de carretera del país. Esta es una de las condiciones del gobierno de Estados Unidos para entregar 110 millones de dólares como parte del programa Fomilenio II. Son 38 millones de dólares anuales adicionales que necesita el gobierno para responder a este requisito, ya que según el último estudio hay más de 1.500 kilómetros de carretera en el Estado que necesita mantenimiento. En un primer momento se habló de incrementar en 17 centavos el impuesto de 20 centavos por galón que ya tiene establecido el precio de la gasolina, pero no encontró apoyo de la derecha del país. Esa es una discusión, lo que nosotros hemos expresado es la flexibilidad para que verdaderamente esto se acuerde. O sea, El Salvador no puede darse el lujo de perder una inversión de 100 millones de dólares, que es en su gran mayoría una donación del gobierno de Estados Unidos por no tomar oportunamente una decisión de este tipo. Y fue el partido Arena que en un primer momento propuso utilizar los 16 centavos del Fondo de Estabilización y Fomento Económico FEFE, mejor conocido como impuesto de guerra, para conseguir estos recursos. Según el diputado Carlos Reyes del partido Tricolor y presidente de la Comisión de Obras Públicas, con la nueva postura de las autoridades, el acuerdo parece estar más cerca. Nos alegra muchísimo que también ya el gobierno esté retomando esta iniciativa que fue presentada por Arena, que también ya Fomileño esté diciendo con esto podríamos complementar. Así que yo creo que si esa va a ser la voluntad, nosotros estamos, es una propuesta nuestra, estamos en toda la disponibilidad, por supuesto, de aprobarla y hacer lo más pronto posible para cumplir todos los requisitos. Y a partir del 31 de julio próximo, iniciará el proceso de licitación para estas obras, fecha límite para completar los requisitos de los Estados Unidos. Con imágenes de Manuel Velásquez, este es un reporte de Néstor Hernández.